Hola gente sean bienvenidos a un nuevo video donde, a ver, a ver, a ver, hoy quiero hacer un video expectativa contra realidad Como es la 1.18 para Mojang y como es la 1.18 para nosotros los mortales Así que comencemos, comencemos con este video, a ver que tal sale y a ver si les gusta Y así comienza, así comienza el trailer de Minecraft y vemos como es, como es la 1.18 para los de Mojang A ver, a ver, a ver, ahora si, a ver, play Más chicas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!